Buenas noches, así comienza la venganza, será terrible, que hoy carece de público. Están, sin embargo, Patricio Barton y Guilespi. Hola amigo, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Aquí en nuestra mesa de trabajo dispuestos a elucidar una serie de temas interesantes para todos. Sí señor, diremos que, bueno, tenemos información porque mañana estaremos haciendo la penúltima presentación en Buenos Aires, previa a la gira por España. En La Paternal, en el Centro Cultural La Pater, que está donde? La calle Caracas 1249 de Villa Mitre. Huele muy mal el baño de La Paternal. ¿Se acuerda? Sí. Es un olor que nadie lo puede aguantar. Mañana a las 8 de la noche. Hay poca luz y a veces hay que adivinar. Huele muy mal el baño de La Paternal. Muy bien. Muy bien. Caracas 1249, 8 de la noche. Y el jueves... Me comentaron que es muy cerca del estadio de Argentinos Juniors. Sí, todo cerca. Hubo Diego Maradona, las grandes figuras. Sí, Riquelme. Bueno. Tantos otros. Y el jueves, sí, haremos la última presentación en Buenos Aires, antes de la gira europea, estos serán el caras y caretas a las 8 de la noche. Sí, 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 sí. ¿El jueves y vamos a hacer algo especial? No. No. Ah, bueno. Bien. Entonces, como siempre. Bueno. Bueno, esa es la información. ¿Quiere que le diga cómo son nuestros pasos en la Península Ibérica? Sí. Bueno, por favor. Porque estaremos en Madrid los días 14 y 15 de mayo en la Sala Galileo Galilei. Esto es la semana que viene, ¿eh? Esto es ya, sí. La semana que viene. Eso será a las 9 de la noche. Luego nos trasladaremos a La Coruña. ¿Por qué? Porque es la sede del Encuentro Mundial de Humorismo y nos presentaremos... A alguien me han dicho que van... Sí, sí, señor. Toddy Allen. Sí, señor. Van los mejores. Toddy Allen, Daddy Breva. No, no. Daddy creo que se queda acá. Y nosotros. Sí, nosotros sí. Estaremos ahí en Encuentro Mundial de Humorismo. Ataquilla.com. Están las entradas. Ataquilla. Ah, sí. Porque hablan mal allá, ¿no? Ataquilla.com. Y la función será, mire, 6 y media de la tarde. Va a ser temprano. Ah, qué buena. La mejor hora para una función. Sí, dado que... Está bien. Es bueno, Dario. Sí, está bien. Para usted estará bien. Porque... Gente está trabajando. No, allá no trabajan eso. Ya, nada. Ya terminaron. Cuidado que en Europa... Viernes y sábado. ...cena muy temprano. A las 6, 7 de la tarde. Sí, a las 6 de la tarde. Especialmente en España. Sí. Sí, sí. En España terminan de almorzar a las 4. Bueno, por favor. Pero ya a las 6 arrancan la cena. Bueno, en la sede de Afundació, ahí en La Coruña. Y atención, Barcelona. Porque me dicen, aquí me sopla la producción, quedan muy pocas localidades. No me llamen más. Sí. Apúrese, corra, porque quedan muy pocas. Cuatro quedan. Cuatro, sí. Cuatro. Cinco, me dicen acá. Ah, bueno. Sí, sí. Devolvieron una. Pero una está sola. Sí, sí. Estaremos en Barcelona en la Sala Apolo el día 21 de mayo. Y las entradas están en salapolo.com. Muy bien. Toda la información, ya está. Bueno, y ahora que vamos a viajar, me compré, ¿sabes? Una de esas cosas para esconder la plata, para viajar. Una río negra. No, pero la que va dentro del calzoncillo. Sobaquera. No, sobaquera dentro del calzoncillo. Tú usas calzoncillo en los sobacus. ¿Cómo haces? Confunde un corpiño con un calzon. Bueno. Tiene un nombre, Sudadera, algo así. Sudadera, la regla. No siga, señor. Todas las cosas que terminan en era. No, sí, sí. No, hay unas que están muy buenas. Vienen con un elástico y un doble cierre, de modo tal que usted aleje el dinero de los ladrones, pero también lo tenga accesible para usted. Claro, pero todas esas cosas los ladrones ya las conocen. Sí, ¿qué le dicen? Mire, acá hay un informe justamente que habla sobre los lugares donde nunca debes esconder tu dinero. ¿Por qué? Y porque son ya conocidos por los ladrones. Claro, claro. Es el primer lugar a donde van. La Caja Fuerte. Bueno, pero la Caja Fuerte por lo menos tiene una combinación. Sí. Pero acá son lugares caseros. Sí, sí. Y que toda la gente cree que es original y hace todo lo mismo. Como usted, cree que adentro del calzoncillo, a lo mejor el ladrón dice, bajate los pantalones. Por ahí sería mejor adentro de la media, de repente. Y no, el ladrón también lo sabe. Sí, la media es más conocida que el calzoncillo. Además, cuidado porque adentro de la media se arruina la plata. Sí, pero ¿y en el calzoncillo del lado de atrás? Puede ser. Sí. Claro. Ahí pone el ladrón, le da no sé qué. Ahí pone el cambio. Los billetes grandes. Claro, los billetes chicos, el cambio chicos. Las monedas. No, porque todos se ponen adelante. Claro. Va sacando las monedas. La alcancía viviente. Claro. Según conforme, vaya necesitando. Claro, ya va sacando. Ya, ya. Bien. Aquí están los lugares, ¿eh? A ver. Una lista de lugares donde seguramente buscarán primero los ladrones. Sí. Atención. Primer, primer lugar. Debajo del colchón. Eh, bueno. Sí, señor. ¿Debajo del colchón es debajo de la cama o en el colchón pegado? Pegado al colchón. Ah, pegado al colchón. Entre el elástico y el colchón. Olvídalo, dice. Todo el mundo sabe que ese es el primer lugar donde buscarán los chorros. Y la forma de guardar dinero viene desde hace mucho tiempo. Usted sabe que antes también se guardaba adentro del colchón. Haciéndole un tajo. Hacer un tajo y meterlo ahí junto con la lana y los resortes. Es bueno ese lugar, pero es bueno. Y pero el ladrón viene también y le pega un tajo al colchón. Y además que se ve el tajo del colchón. Claro. No, usted puede hacerlo prolijamente. En una costura. Siempre lo que pensé es entre todos los pares de zapatos, en uno de los zapatos meter la platería adentro. Pero eso es muy fácil también. Y además cuando tiene que usar el zapato, ¿qué hace? No lo usa porque ese es el zapato jaja fuerte. Está puesto ahí a propósito. Yo creo que lo que no hay que hacer es estar cambiando de lugar a cada rato. Claro. Porque usted se olvida. Sí. Bueno, ahora no lo pongo más en los zapatos. Lo pongo en el colchón. Después se aburre el colchón. Y se lo pongo adentro de la tostadora. Después... No, el asunto es que algunos lugares son peligrosos. Sí. Porque puede ser, te lo guarda adentro del horno. Y hay uno de la casa que no conoce ese detalle, o se lo olvida. Y bueno, le hace un pollo y le quema... Sí, señor. El pollo más caro. 70.000 mangos. Carteras viejas. No. Siguen siendo carteras. Y aunque no las usen, los ladrones buscan allí. Bolsas o pantalones. Sí. Sí, en los pantalones, en los trajes. Los bolsillos de los pantalones. Los bolsillos de los trajes, no. Y es raro eso. Usted se olvida y se va con toda la guita a un casamiento. Sí. Y lo puede encontrar incluso un pariente o algo. Sí. Ahora, el ladrón tiene que revisar todos los bolsillos de todos los trajes. ¿Cuántos trajes tiene usted? No, yo tengo uno. Y bueno, entonces, hace rápido. Usted tiene un montón. No, tengo dos. Enterrarlo en tu casa. Sí, pero cuidado porque... Esto se usaba antiguamente. Sí, sí, enterrarlo. A mí se me ocurre que puede ser bien. Ahora lo que pasa es que... Y la humedad... Primero, las casas no tienen terreno. No, no, todas. Usted tiene un departamento, ¿dónde lo entierran? Una maceta. Una maceta únicamente. Sí, pero ¿y las lombrices le comen todo, señor? Bueno, no, hay que envolverlo en un nylon. Claro, eso se vuelve en uno o varios nylon. Pero igual, ¿no le crían cosas adentro? No empieza a... Y no sé, el nylon parece que no deja pasar nada. Y el perro, si se lo desentierra... Claro, eso le pasa. El perro empieza a excavar y se lo desentierra. Y le rompe todo y se lo lleva. Aparece el perro con un billete en la boca. Sí, por ahí, ¿usted está durmiendo? Aparece el perro a la mañana con un billete de mil en la boca. Lo último que asoma desde la boca. Lo último que quedó. Dice... Y la humedad, pues, la lluvia. Sí, claro. Eso deteriora todo, señor. Se filtra. Pero el riesgo es que por ahí pasa mucho tiempo. Sí. Primero, eso con la inflación no tiene sentido. No, es verdad. No, no. A menos que lo que guarde ya esté en moneda extranjera. Claro. Claro. Si usted guarda en... O, por ejemplo, oro. 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 Oro, bueno. ¿A qué le parece adentro del depósito del inodoro? Pero hay agua ahí. Bueno, pero se lo mete... En la bolsa. En una bolsa impermeable. Y lo mete adentro. Van a ir ahí. Miren, tiene que tener cuidado porque de pronto, eso se puede desprender, y usted tira la cadena y ve salir el dinero junto con el agua. No. Y con todo lo demás. Y se hallaba. Y tiene que tirarse de cabeza a manotear billetes. No puede frenar. No hay manera de volver atrás. Claro. Pero bueno, pero el agua sale por cañitos chiquitos, me parece a mí. Sí, sí. A mí me parece más seguro el depósito alto, antiguo. Sí. El de la cadena. Estas mochilas que están prácticamente al alcance de la misma. Sí, y que se levanta una tapa y mira el ladrón, mira adentro. El ladrón levanta la tapa y mira, ya está, llevé todo como un pacoy. Sí. No, yo no haría con el depósito del baño, ¿eh? Los marcos de las puertas. Ah, no, los marcos de los cuadros. Ah, los cuadros. Es atrás. Atrás de un cuadro. Sí, eso sí. Ese es clásico. Detrás de las fotos, cuadros, eso. Creo que se fijan también. ¿Dónde? Se fijan los ladrones atrás de los cuadros. Todos los cuadros. Bueno, pero hasta ahora tienen muchos lugares para mirar. No, es lo primero que rompe los asaltantes, dice aquí nuestro informante. Habías dicho que el primero era el colchón. Sí, no, pero el segundo, en tal caso, los cuadros. Si creías que en las películas da resultado, no. Nadie guarda nada ahí. ¿No? Además tenés que tener poca plata porque no hay tanto espacio para traer un cuadro. Un billete. No, pero veo que hay marcos gruesos que usted acomoda todos los billetes todos juntos. Claro, claro, sí. Yo haría un agujero en la pared y lo revocaría. Y que no se note nada y lo pinta arriba. Y arriba lo pinto. Y eso es para guardarlo por un tiempo largo. Sí, claro. Usted tiene que ir toda la semana a sacar plata. No, no le conviene. No, y además cuidado porque si su vecino un día empieza a hacer obra, agujerea la pared del otro lado y se encuentra... Se encuentra con 70.000 pesos. Claro, lo mismo. Se me acaba de ocurrir una idea también que puede ser. Alguno agarra un libro, les saca las hojas, deja solamente el lomo. Sí. Y adentro lo pone en la biblioteca. Ahí lo pone. Y lo pone en la biblioteca. Ahí donde guardaba la pistola, los predicadores, los falsos predicadores en el oeste americano. Ah, ahuecaban las hojas del libro. Ah, ahuecaban la biblia y ahí metían la pistola. Y entonces iban ahí predicando y cuando se armaba el toletole abrían la biblia y sacaban el chumbo. Y bueno, sí, eso es un buen lugar. Se tiene que tomar el trabajo de... Agarra un cúter y va, corta todo el centro del libro. ¿Y qué libro va a utilizar? Porque a mí me gusta cuidar los libros. Tiene que ser uno que no lea a nadie. Claro. Tendríamos que haber agarrado la semana pasada que le mandaron a usted. ¿Qué me mandaron? Una caja de libros. Sí, claro. Pero no, algunos eran muy lindos. Sí, por eso no va a usar todos esos. Se los llevó Cococilli, aparte, todos los que sobraron. Bueno, ropa sucia. ¿Entre la ropa sucia? Entre la ropa sucia. Sí, el olor... Eso significa que va a tener que tener la ropa siempre sucia. Claro, y además... En cuanto alguien la quiera mandar al ladrero, la manda con guita y todo. Es el más peligroso de todos. No, el más peligroso. Sí, sí. Sí, pero no lo descubre nadie eso. Entra el ladrón y hay un par de medias tirado de jugar a la pelota. Yo voy ahí. Sí, las medias se pierden todas. ¿Por qué no se va a perder el dinero? Se pierden. ¿Qué pasa con las medias? ¿Vio que le queda una media? Sí. No, no hay pares de medias ya. ¿Qué pasa, señor, con las medias? Se pierden. Yo comeré 117 medias. Sí. No tengo ninguna. Medias y cucharitas están en algún lugar. Sí. Bueno, pero entonces los estos de ropa sucia no, porque corre el riesgo de que le laven el dinero. Sí. Ahí está el famoso lavado de dinero. Yo creí que era ese. No, no es ese. No, no, no. Y en general se hace por... Yo creí que tu mujer te lavaba un pantalón con 100 pesos adentro. No, señor. Se hace por volúmenes mucho más grandes y es otro tipo de lavado. En la mesita de luz. Bueno, ese es el lugar clásico. Pero eso no es esconderlo. Claro, pero quizás vio lo que está a la vista. El chorro no va. Ahora, cerca de la mesita de luz, ¿qué hay? Una cama. La almohada. Adentro de la almohada. Pero estamos lo mismo que el colchón. La almohada dijimos que en el colchón no, pero en la almohada sí. Bueno, bueno. ¿Por qué en la almohada sí y en el colchón no? Agüeca en el medio de la almohada y mete ahí. No sé. Y encima está todo el día con la cabeza arriba cuidando la plata. ¿Qué le parece un florero? Sí. Un florero con doble fondo. Sin agua. No, con agua, pero arriba. Y abajo hay una... No, o lo mete en un frasco de mermelada, bien tapada la plata, y la sumergia va dentro del florero. Pero, ¿sabe dónde se esconde mucha plata? En los cementerios. En los cementerios. Bueno, ¿usted se acuerda del... Nunca yo hablar del tesoro de Montevideo. No, no. Y el tesoro de Montevideo, según parece, estaba guardado en el cementerio. ¿Dentro de qué? ¿De una cripta? De una tumba determinada. Y mucho tiempo se buscó, qué sé yo, después empezó a decirse que todo era una patraña. Algún día le voy a hacer una charla... Sí, pero... ...una charla... ¿En qué sentido? Ilícitas. ¿Y pero cómo? Es un buen lugar. Es un buen lugar, pero cuesta... Usted cuando tiene que ir a buscarla de nuevo, tiene que desenterrar al punto. Sí, claro. No, bueno, pero hay muchos... Es más fácil agarrar la media. No me van a dar detalles. ¿Cómo? ¿Cómo? Usted está asociado con la gente, no, no... ¿Cómo asociado? Ah, esto digamos para grandes delitos. Usted está haciendo una apología del delito. ¿Con los enterradores del cementerio? Eso lo dijo usted. Yo en ningún momento... ¿Con los enterradores? No, en ningún momento dije nada. Eso lo dijo usted. Ah, y qué sé yo. Vaya a investigar, señor. Vaya a ver. Vaya a ver. ¿A ver qué? ¿Qué guardan? Vaya a ver. ¿Documentación? Vaya a ver. Ah. Sí, señor. Buah. Discúlpeme. No, no, no. Continúe. Continúe porque está comiendo. Me da un miedo. ¿Dónde? Me da miedo. Sí, los enterradores, los ataúdes. Estamos hablando de 500 pesos. Claro, bueno, no sé. No quería ponerme en gasto. Bueno, no, no. Si es para pequeños... ¿Sabe qué? Ahora que veo este piano que usted tiene ahí. ¿Adentro del piano? ¿Adentro del piano? Ah, claro. Ese sí que es un lugar. Ojo, que igual si se pone el ladrón a tocar el piano se va a dar cuenta que hay notas. Ah, porque por ahí llega una noticia. No suena igual. Sí, sí, sí. Claro. ¿Qué es esto? Está muy seco esta... Y a ver y lo abre. Empieza a tocar una melodía y hay una parte donde se nota que está la billetera. ¿Ves? Ahí está. Ahí está la guita. ¿Dónde está? ¿Por qué suena? Ahí por lo menos hay 20.000 pesos. ¡Eh! Está lleno de guita. Está lleno de guita el piano. Sí, eso es... Bueno, y usted en la trompeta lo que debe tener ahí. No, enseguida. Yo ladrón me busco, busco enseguida. Además, me afano la trompeta. Sí. Cosa que el piano no te la podés afanar. Claro. Es verdad, ¿eh? La trompeta, ¿cuánto carga en guita? Muy poco. Muy poco. El canuto es más lo que vale. Sí. Porque una trompeta, ¿cuánto vale? Que tiene que meterla por el cañito. Claro, el canuto. Y adentro de damajuanas, se compra una... No, pero la trompeta es la damajuana. Está bien. ¿Y cómo va, o sea, digamos, va enrollando cada billete y lo mete adentro de la damajuana? ¿Y después cuando lo tiene que sacar? Y rompe la damajuana. Ah. Porque tiene que invocar justo... Claro, esto es que confundir un guardador de dinero con una alcancía. Claro, no, no. No es lo mismo, ¿no? Acá habíamos hablado de gente que le hacía tragar al perro. Sí. Pero no billetes, sino monedas. Monedas. Claro, la moneda no se degrada, por más que esté dentro del perro. La moneda la puede guardar donde quiera. Monedas de oro no está mal comprar monedas de oro. ¿Venden monedas de oro? ¿Dónde venden? Sí, sí, ahí donde venden oro y... Calle Libertad. Todo ahí, sí. Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? ¿Qué deseaba? Estoy comprando monedas de oro. Ajá. Bueno, muy bien. Aquí tiene esta. Sí, no, más chicas, por favor. Esas de un... Esta, bueno, estas son, un mexicano. Pero eso es oro, porque es raro, parece en cobre. Está medio marrón. Es marrón. Está un poquito sucia. No, pero no tendría que... Tiene una moneda... Sí, raro, ¿no? Pero es de oro. Me comentaron que el oro tiene que ser dorado, ¿no? Y esto es algo marrón. Bueno, usted puede llevarlo tranquilamente a un especialista, que se viene ahí al lado. Sí, bueno. Sí, al lado mí que decía... Al lado, sí. Especialista en oro. Es mi cuñado. Bueno. Sí, para que le va a certificar. Bueno. En las películas yo vi que muerden la moneda para ver si es de oro. Sí. Pero acá no permitimos. Y bueno, si se doblan... Cada uno que viene me va a morder la moneda, a ver qué. Y sí, porque al oro no le hace nada. Uno puede morder y no se dobla. Sí, es verdad. Bueno, en otro caso podemos ir a la doble. Bueno, muérdamela. Ahí está. No, muérdamela. A ver. Muérda, muérda. Durísima es. ¿Qué le parece? ¿No puede morder usted también? No, no, no. Yo con lo que mordió él. Sí. Yo me doy, pero sin embargo le había un poco doblada. Sí. No, ya estaba un poco doblada porque es una moneda antigua. Bueno, no. Se hacían prácticamente a mano. Las antiguas secas tenían, bueno, un sello, pero la moneda no era muy parecida. ¿Puedo ver lo que dicen las letras pequeñas con una lupa? Sí, ¿cómo no? ¿Quieres una lupa? Sí. Tome esta. Bueno. No me la muerda, ¿eh? No. República Oriental del Paraguay. Pero sí, no es oriental. Esta moneda falsa. Está falsificada, señor. Con mucha trompeza. Esta moneda es falsa. Pero claro que es falso. No existe la República Oriental del Paraguay. Son errores en la antigüedad. ¿Qué antigüedad? Las personas que trabajaban en la seca no eran muy cultas. No, señor. Más o menos ponían lo que podían. Tiene de un lado un caballo y de otro lado también tiene un caballo. ¿Cómo va a ser el mismo motivo de un lado y del otro? No es auténtico. ¿La va a llevar o no la va a llevar? No, no. Esto no es auténtico. 70.000 pesos, vale. ¿Cómo va a valer 70.000 pesos esta porquería? Bueno. ¿Qué otros objetos de oro tiene? Bueno, aquí tengo este anillo. Es un anillo de sello. ¿A quién perteneció eso? Perteneció al general Urquiza. Ah, tiene un valor histórico además de... Valor adicional. Miren, GU, general Urquiza. No. Pero no, ¿por qué? Es JJ. JJ Urquiza. Es un club de fútbol. Es Justo José se llamaba el... Sí, bueno, pero es GU, general Urquiza. Bueno, pero... O por ahí también, ustedes saben que había muchos errores de ortografía, Justo con G pusieron. Pero qué gusto. ¿Cómo va a ser gusto? Aparte, lo estoy mirando ni siquiera dorado, es medio plateado esto. El otro era marrón. Bueno, es un oro blanquito, un oro paraguayo. Yo no confío, Héctor. ¿Qué querés que te diga? Bueno, pero ustedes que vienen acá, ¿desconfiaron? No, no, pero... Nosotros venimos a hacer una inversión. Si quiere algo barato, acá yo tengo una colección de dientes. ¿Dientes? ¿Y a qué martes? ¿Dientes de oro? ¿Dientes de oro? Pero estos son humanos estos dientes. Lo tengo acá en este tarro de pochoclo. Lo guardo acá para disimular con los ladrones. Lo meto los dientes de oro abajo y arriba pochoclo. Pero cuidado, ¿por qué? El otro día mi sobrino se comió cuatro dientes. No, no. Pero cuéchenme, ¿estos dientes son de una persona que está viva? No sé, señor. No, serán de distintas. Son de oro. ¿Qué le importa? Usted le pregunta. Me acuerdo que antiguamente la gente de origen portugueses, españoles, usaban muchísimo dientes de oro. ¿Por qué portugueses y españoles? Todo el mundo usaba dientes de oro. Claro, bueno, usted conoce a un portugués y un español. Claro. Pero esto igual es de más de una persona, porque son tantos dientes. Sí, sí. Una persona no puede tener. Bueno, pero es oro. Usted lo funde y el día de mañana se hace lo que quiere. Sí, me da un poco de impresión. Algunos que están con las raíces. Sí, esto viene medio... Ya viene con el molde. Claro, porque fueron arrancados y todavía no le sacamos la parte buena del diente. Es una funda de oro, ¿no? Sí, es difícil así. La raíz no es de oro, le aviso. No, la raíz ya la está poniendo. No, no, no. No, lo que me da impresión es de quién serán. No, pues yo le compré todo esto al dentista y se lo compré así a granel. ¿Qué? ¿Un lote? A granel, un lote. Y me dijo, mire que hay muchos que no son de oro, son... Claro, lo que viene, viene. Y el diente es común, ¿no? Así que, fíjese. Ah, bueno, pero hay que estar separando. Y no, usted lo funde todo. No, pero... Que Dios elija lo suyo. Pero no funde, la dentina no funde. ¿No funde? No, no. Sí, se quema. Se quema, pero ¿en qué se transforma? En nada, en humo. Me da un poco de asco, ¿no? Bueno, señores, hasta luego. Bueno, ¿otros lugares donde esconder...? Bueno, en el cuerpo humano... Dentro de uno mismo, ¿no? Vio que hay gente que se come una cápsula. Sí. Pero ahí plata no podés esconder. Sí, puede esconder plata, pero... Un diamante puede ser. Sí. Un diamante grande, que valga la pena. ¿Es caro un diamante? Sí, claro. Bueno, el diamante hay una película famosa que lo escondían en una hielera. No lo encuentran nunca más. ¿Mete un diamante en una hielera? Y todos creen que era el hielo. Y viene un tipo y lo tira. Claro. O se sirve una granadina y le echa tres diamantes y lo empieza a revolver. Porquería, este hielo está caliente y todo. Claro. Bueno, pero después no lo encuentran. No, pero tiene en la heladera, en el refrigerador. Ah. Tiene un balde con hielo y entre medio de los hielos están los diamantes. No, eso no lo encuentra más. No lo encuentra más. Claro, cuando usted lo quiere, descongela eso. No, lo encuentran, pero por ahí lo quieren usar como hielo y ahí usted qué hace. Ese es el peligro. Sí. Sí, claro. No, pero si no hay gente que lo pone directamente en el glasear Perito Moreno. Ah, claro. La gente va a esconder diamantes. Y hay que ir hasta allá a buscarlo. Sí, bueno, qué problema tiene. Porque cada tanto se raja el glasear. Ojo. Incluso vienen todos los japoneses a mirar. Hay calentamiento global también. Claro, agarra el calentamiento global y se lo lleva el agua. Caen los diamantes. Caen diamantes de las paredes del glasear. Sí, sí, sí. Sí, entonces ese lugar tampoco. ¿Sabes qué también? Y entre los huevos de... Sí, bueno. No, en la heladera, ¿vió la huevera? Sí, sí. Toda la parte de la huevera. Que eso se saca. Un doble fondo. Claro. Un doble fondo. Y abajo de los huevos pone la guita. Abajo de los huevos pone la plata. Y después siempre la tiene completa. Por ahí viene... ¿Sabes cuál es el peligro de esos escondites secretos? Que el ladrón viene y lo amenaza a usted con un revólver o algo. Sí. Claro, y él dice... Decime dónde está. Decime dónde está. Si no tengo nada, le dice. Y no le cree, tipo. Claro. Y bueno, eso hay que tener siempre. Claro. ¿Por qué ahorro? Para poder tener plata, si me asaltan, por lo menos que no me maten. Bueno, sí. Claro. Algo tiene que tener en algún lado. Un poco. Claro. Entonces, te empiezan a torturar, ponere, te meten, agarra con el dedo, te levantan así en la patilla, a contrapelo, y te dicen, ¿dónde está la plata? Bueno. Y uno canta. Bueno, no sé. A mí me hacen así. Claro. Al principio uno dirá, no, no, ya no te creo. Claro. Pero usted le dice... Y al final usted termina diciendo, bueno, está entre los huevos. Y bueno, sí. Bueno, démela usted, dice el ladrón. Dámela, dámela, entonces. Usted separa una cantidad menor, unos 300 pesos. Con 300 pesos no hace nada. ¿Y cuánto tengo que separar para...? Por lo menos 70.000 pesos. No estaría nada mal tener una réplica de todo el dinero de uno con dinero falso. Pero es mucho trabajo. Si usted se toma el trabajo de falsificar dinero, hace la fortuna directamente. Pero el ladrón enseguida se da cuenta cuando el dinero es falso. Sí, eso puede ser terrible. ¿Sí? Imagínese. ¿Lo sabe? Puede llegar a tomar... Ah, sí son... Mirá, miran dos, tienen todo el mismo número. Bueno, está mal falsificado, es decir. O hay gente que falsifica mal. Sí, sí. Claro. O saben el sello de agua donde tiene que estar. Claro. El ladrón sabe. Sí, sí. ¿Usted cómo piensa falsificarlo? ¿Cómo se llama? Con la máquina. Y sí, con una impreta igual a la que... A mano no puede. No lo va a hacer. Antes hacían a mano. Pero no se puede. La gente lo hacía mal. ¿Y cómo lo hacían? Un papel cualquiera, sí. Medio recortaban con una tijera y o sea, siempre eso. No, pero eso no vale, señores. Pero hay especialistas, veo que lo hacen. Sí, sí, bueno. Pero ahora están todas las medidas de seguridad. Veo que los billetes lo ponen abajo de una luz ultravioleta. Y ya te sale, falso, dice. Y ahí le sale, no, tiene que tener determinadas marcas. Veo que los billetes argentinos tienen, no sé ahora, pero tienen pelos. Sí. A lo único que le faltan los billetes. Sí, sí. Lo ponen abajo de una luz ultravioleta y usted tiene que ver pelos. ¿Pelos? Si no ve los pelos... Es falso. Es falso. Claro. ¿Dónde es que lo tenía guardado usted? Entre los huevos tengo las cosas, pero... Bueno, señor. Y sí, porque no quiero que me robes. Yo lo tengo ahí en la heladera. Por las dudas los guardo ahí. ¿Qué va a venir? Me parece que son falsos. No, señor. Fíjese bien. Bueno. Últimos lugares. Ya no sé dónde más guardarlos. Abajo del piso. Claro. Levantar el piso. Abajo del parqué. Levanta el parqué. Sí. Y lo encuentro. Bueno, pero eso se vio en muchas películas también, ¿eh? Es más, puede levantar solamente una tabla. Claro. No va a mirar todas las... No va a... El ladrón también tiene su tiempo. Sí, sí. Mire todas las tablas que hay ahí. Sí, sí. Este... Ahora... La va a levantar una por una. Para eso, no me hago ladrón si tengo que trabajar tanto. No, está bien, pero cuidado que si le hacen, por ejemplo, el subte que pasa por abajo de su casa. Sí. Ven en la estación de subte... Van haciendo la excavación. Al techo. ¿Ven el techo? Cuelga... Cuelga la guita que usted puso arriba. Se ve. Se ve. Y entonces le afanan... O usted por ahí hace demasiado grande el agujero. Claro. Y lo tira... Bueno, pero nadie vive arriba del subte. Hay pocos subte, por suerte. Bueno, sí, pero por ahí algún día los hacen. Bien. Me parece que es mejor ver qué dicen nuestros oyentes. A ver. A ver, mensajes que llegaron. Al Facebook de La Venganza será terrible. Y también al sistema de WhatsApp que está funcionando muchísimo. Al WhatsApp de los oyentes donde recibimos solamente textos. Muy bien. Hola amigos de La Venganza. Hola. Soy Ramiro de Paraná. Pero estoy viviendo en Alemania. Hace varios años. Es buenísima la idea del WhatsApp. Los escucho desde que tengo 50 años. Pero también desde que tenía 20. Muy bien. Raro. Está bien porque nosotros siempre nos burlamos. De esta manera casi universal que hay de decir. Sí. Lo escucho desde que tengo 15 años. Y bueno. Eso está bien dicho solamente cuando uno tiene 15 años. Claro. Pero si uno tiene 20 es desde que tenía 15 años. Bueno. No importa. Vamos a leer este mensaje que dice. Buenas noches. En los últimos años el contenido al que se accede en la radio es tan pobre. que paso gran parte del día que paso gran parte del día reviviendo y escuchando programas viejos de la venganza para llenar el espacio del éter. Muy buena la visita de Coco el viernes. Muy buena la visita de Coco el viernes. Extraordinaria fue la visita de Coco Silly. Nos divertimos mucho. De paso aprovechamos para agradecerle su participación. Que estamos tan entusiasmados con el contenido del programa. Que casi ni lo saludamos, ni lo homenajeamos, ni le preguntamos en qué programa está. No, nada. Una porquería lo nuestro. Bueno. Él tampoco venía preparado para hacer el programa. Y lo hizo sin embargo. Pasaba por ahí. Hola a todos. Soy Catriel de Azul. Me gustaría escuchar Melodía de Arrabal. Me hacen los días más felices. Un abrazo. Y si no pueden venir Azul, no vengan. No me voy a enojar. Bueno. Mi nombre es Gabriel Fernández. Soy de Posadas, Misiones. Hace más de 20 años que los escucho. ¿Puede ser un valsecito? Cómo no. Un pedido para Alejandro. ¿Podría cantar poema? Gracias. Fabiana de San Juan. Hola, vengadores. Soy Elena desde Connecticut, USA. Me acompañan día y noche desde hace 18 años. Me conectan con Buenos Aires y soy muy feliz escuchándolos. Genio, Alejandro, Patricio Divino, Guile Gracioso. Bueno. Claudio de Bariloche quiere que vayamos allá. Dice que él nos va a gestionar un teatro. Buenas. Dice alguien. Ganó River. Pasaron el disco genial de los cuatro grandes de buen humor. Todo esto lo dice Eduardo Morinico en Córdoba, capital, pero él es de resistencia a Chaco. Soy Nicolás del barrio de La Aguada, Uruguay. Les mando un abrazo. Vengadores, los seguimos desde Sarajevo, Bosnia y Herzegovina. Gracias por hacernos sentir más cerca de casa. Un abrazo es Dali y Laucha. Miren lo que parece. Maizallago grita, son lo más. Candida de la Plata quiere mano a mano, le pide al maestro. Bueno. Buenos días, quiero participar por el sorteo. Soy Graciela de Ballester. 069, los últimos números del DNI. Bueno, cómo no. Tomamos nota. Sí. Marcelino Penetti, fue excelente el aporte de Cocosili. Gonzalo Pintos, divino el coco. Muy bien. Valeria García, los escuché por internet desde Tucumán. Gracias por leer mi saludo al aire. Me encanta escucharlos. Nos sentamos siempre en el living con mi marido. Gabriel Albandós, dice que Cocosili es la frutilla del postre. Muy bien. San Juan los espera, genio, dice Ricardo Heredia. Carlos Pites, me quedé gancho y comencé a escuchar el programa ya empezado. Cuando oí al coco, pensé en mi fuero interno. Está escapando de alguien y pidió asilo político en el programa. Seguro que Molina le dijo como al míster, between, between, no more. Entre, entre, no más. Muy bueno. ¿Para cuándo en Valencia? Dice Anabel Villar. ¡Ay, me obliga! Valencia. Esta vez no arrancó. Estábamos por arrancar con el piano. Se rompió el piano, lamentablemente. Esta vez no pasamos por Valencia. No. No, no. La ciudad de los porotos y el botín 43. Valencia. 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 Si te embromante paciencia, que también lo tuve solo. Valencia. De naranjas y limones, ya estoy hasta los riñones. Silvia Quiroga dice en tu cumpleaños siempre te saludamos donde estés, así que llévame que quiero saludarte en España Buenas noches para que vengan a Bariloche ya me lo dijiste Claudio desde Bariloche, gracias Graciela Martirena dice que bien Coco otro que viene mucho al Uruguay parece que va mucho al Uruguay Cocosilio Sol Matienzo dice perdón por los errores de tipeo el bondi balleno quiere que invitemos a Capuzoto alguna noche acá y a Nahuel Penisi también, gracias Leo Herlein dice les paso mi dirección tengo la esperanza que vengan a mi barrio ¿y qué le tocamos el timbre? vamos por todos lados, a domicilio delivery, ¿quién es? Somos de la venganza será terrible no, ya dimos señor acá Nicolás Taco dice que escuchó en la televisión a una señora diciendo que va a haber un ministerio de la venganza sí, sí señor parece que usted va a ser ministro Dolina claro el ministerio de la venganza sí, sí, claro Hilda Chirichella dice los escuché, estuvieron muy bien ah, gracias gracias Carlos Luna dice bueno, me gustaría estar en Buenos Aires bueno, vamos a hacer una breve pausa y luego retornaremos con los puños llenos de verdades muy bien continuamos en la venganza será terrible hoy sin público presente aquí en los estudios de la radio recuerden que en las redes sociales estamos en Facebook como arroba la venganza radio y en Twitter también del mismo modo hablaremos esta noche de Luis Duodécimo vamos a decirle Luis XII y Anita de Bretaña hace algunos días contamos una historia del rey Carlos VIII de Francia resumen de lo publicado el rey había invadido Nápoles pero le fue mal la mitad de la tropa se agarró el mal de Nápoles la sífilis el regreso fue como hemos contado el otro día lento el rey Carlos muy galante paró en cada pueblo para reunirse con sus muchas novias mientras en la corte lo esperaba su mujer Ana de Bretaña y su primo Luis de Orleans estaba sitiado el ejército de Luis de Orleans estaba sitiado ahí el rey distraído no iba a ayudarlo finalmente después de una larga marcha en la que tardíamente también ayudó a su primo el rey regresó a la corte y se reencontró con su esposa Ana ahora bien en la corte que estaba en Amboise había lío estaba en Amboise quiero decir la corte de Francia fue durante muchos siglos una corte itinerante estaba por ahí en París en el Louvre por ahí se iban a Amboise por ahí se iban a Lyon andaba de pueblo en pueblo bueno en la corte de Amboise Carlos VIII y Ana de Bretaña tenían dificultades con la descendencia y con la herencia del trono francés el primer hijo de ese matrimonio el delfín Carlos Orlando tuvo un ataque de viruela y murió a los tres años la reina según cronista llevó el luto más duradero de la historia ¿no? tras los funerales por el pequeño príncipe la reina se hundió en una profunda melancolía y el rey muy afligido imaginó para alegrarla hacer bailar a algunos caballeros ante ella en el curso de una fiesta entre los danzarines estaba el primo Louis de Orleans bueno y parece que el muchacho mostró tanta exuberancia tanta alegría que la reina se sintió sorprendida pensó dice nuestro cronista que que el tipo este se estaba regocijando por la muerte del delfín porque atención se transformaba en el más próximo heredero de la corona aquel baile desenfadado alegre le costó a Luis tener que abstenerse por un tiempo de aparecer en la corte medio que lo le obligaron a tomársela es momento de decir que Luis de Orleans primo del rey estaba enamorado de la reina Ana en mayo de 1496 Carlos VIII anunció que iba a Lyon a reformar el ejército pero en realidad fue a Tours a visitar a una novia que tenía cuando le informaron que en su carácter de rey resultaba una persona bastante visible bueno modificó un poco su mentira y dijo que había ido a Tours pero no dijo que iba a haber una novia sino que dijo que había ido a adorar la reliquia de San Martín para pedir por un hijo es una buena excusa para maridos mentirosos voy hasta acá hasta Tours para adorar la reliquia de San Martín muy bien la realidad es que la reina Ana cerraba los ojos a todos los devaneos del rey que de todos modos siempre que regresaba de sus giras galantes le demostraba su estimación digamos a los pocos días se supo que la reina Ana estaba otra vez embarazada y la felicidad volvió a la corte Ana mientras tanto seguía hablando de Luis de Orléans del primo el bailarín imprudente hay que decir que lo odiaba apasionadamente porque acá entre nosotros ahora que estamos solos le gustaba le gustaba entonces sobreactuando la reina Ana decía por fortuna pronto tendré a mi hijo lo que apartará a Luis de Orléans del trono que pretende el 5 de septiembre de 1496 Ana dio a luz otro niño y toda la corte estalló en fiestas un mes más tarde el niño murió cuatro meses después Ana estuvo otra vez embarazada en agosto de 1497 dio a luz a otro niño la madre distribuyó entre sus nodrizas varios amuletos destinados a proteger al príncipe medallas bendecidas fragmentos de cera negra en una bolsa de tela de oro seis lenguas de serpientes encerradas en un escapurario todos talismanes pero que no surtieron efecto el niño murió a la semana la reina claro se desconsoló creyó que era víctima de una maldición otros decían que aquellas muertes de los príncipes se parecían a envenenamientos y muchos empezaron a señalar a Luis de Orleans se acusaba al primo de eliminar a los delfines para subir al trono y poder casarse con la reina Ana de la que acá entre nosotros seguía enamorado y por qué además de ser el pariente heredero por proximidad podía casarse con la reina preguntarán ustedes ¿por qué? ¿por qué? porque había una cláusula en el llamado contrato de Langer que precisaba que en caso de que Carlos falleciera sin dejar sucesión Ana debía casarse con su sucesor ah sí por contrato directamente dice la crónica que el pueblo decía que se empieza por envenenar a los niños y un día se envenena al padre tras lo cual no le queda más que reunirse con la bella reina pero lo cierto es que esto eran nada más que habladurías transcurrieron los meses y una mañana de octubre de 1497 Luis de Ornans que deseaba reconciliarse con la reina le envió una joya de regalo bueno emocionada Ana que en el fondo no esperaba más que una ocasión para congraciarse con el primo aceptó la joya y devolvió la gentileza enviándole a Luis dos magníficos perros eso le manda unos perros o sea le soltó los perros como quien dice dicen los cronistas que derrotada por la frustración de su maternidad empezó a mirar mejor a Luis su mirada a Luis de Orleán pasó del enojo al entusiasmo Ana pensó que quizás su destino podría ser mejor con Luis en tanto que reina y en tanto que madre y a partir de entonces se acercaron y como en un antiguo gesto de amor cortés Carlos decía que era su protector su caballero citemos otra vez al cronista pronto el amor y el deseo que inspiraba Ana a Luis de Orleán acabaron por ser tan visibles que la corte murmuró el rey Carlos espantado decidió echar a Luis de la corte y hacerlo arrestar pero en realidad no pudo porque dos días más tarde aquella decisión el 7 de abril de 1498 el rey murió súbitamente parece que se golpeó la frente contra el marco de una puerta bajita saliendo de un partido de pelota vamos señor hay que creerlo eso se habló de asesinato los familiares de la corte revelaron que media hora antes de golpearse el valero el rey había recibido una naranja de manos de un italiano y que se le había comido un rey se come cualquier naranja que le den y menos recibida de manos de un italiano que una nacionalidad muy emparentada en aquellos años con los borgias claro con los envenenamientos bueno estaba envenenada la toronja nunca se supo pero si se vio a Luis de Orleans a quien tal muerte desde luego lo hacía subir al trono precipitarse radiante de alegría a los aposentos de la reina para pronunciar palabras de consuelo Ana de Bretaña esto hay que decirlo se puso muy mal con la muerte del rey durante dos días se encerró en sus aposentos y declaró a quienes se acercaban que había adoptado la resolución de seguir el camino de su marido y se negaba a comer se iba a dejar morir bueno poco después consintió en salir de la pieza y sorprendió a todos con su atuendo por entonces las reinas vestían de blanco en el luto aquel color que representaba la fe guardada en el difunto fue el origen del nombre de reina blanca atribuido hasta aquel siglo XV a todas las viudas de reyes pero Ana se vistió de negro y explicó que aquel color simbolizaba mucho mejor la constancia en el amor y esta moda prevaleció de ahí viene el luto de hoy pero más allá de todas esas cuestiones Luis de Orleans que ahora era Luis duodécimo de Francia volvió a visitarla y le ofreció la mejor suerte que le fuera posible dar Luis se mostró tan tierno y tan apremiante que la reina terminó por confesar a sus íntimos que aquel muchacho la consolaba con su singular benevolencia y empezó a aflojar un buen día Ana lo miró con ternura y reconocimiento y le dijo delante de todos soy muy gentil estas tres palabras fueron tomadas como un sí de la reina el rey Luis aquella misma noche pidió a Ana si observando el tratado aquel de de Lange quería quería casarse con él la reina respondió atención que aquí viene la cosa pero vos no estáis casado claro y es momento de decir que Luis efectivamente estaba casado tenía una esposa a la que no le daba ni cinco de bolilla se llamaba Juana de Balboa el rey le respondió a Ana os juro que la repudiaré de arriba abajo no, no dijo de arriba abajo de arriba abajo es un agregado ah, me parecía el proceso de anulación del matrimonio entre Luis X y Juana fue espantoso ya lo contamos aquí contó el rey con la ayuda del Papa Borgia nada menos y de su hijo César fue un intercambio de favores que ya hemos referido muchas veces el juicio de anulación el juicio de anulación estuvo poblado de jueces aliados al rey que certificaron una enorme serie de mentiras que humiliaron a Juana se le reprochó a la pobre Juana no haber consumado el matrimonio con el rey cosa que era mentira y ella con toda prolijidad indicó los lugares donde Luis de Orléans se había mostrado tierno con ella y también el número de sus uniones dijo seis veces en Linière dos veces en Lusignan tres en Orléans una en Nantes y cuatro en Amboise o sea parece que no eran muchas de todos modos para un matrimonio pero ella lo recordaba todo era como si hubiese llevado una contabilidad escrupulosa de las caricias de su marido pero no hubo caso el rey no vaciló nunca cuentan que con la frente dice aquí perlada de sudor ya que tenía mucha vergüenza extendió la mano sobre el evangelio y juró que su esposa nunca había sido su mujer el 17 de diciembre de 1498 se anunció la anulación del matrimonio Juana se retiró a un convento donde murió a los 40 años en 1505 finalmente Ana se casó con Luis Duodécimo y bueno de ese modo garantizó la anexión de Bretaña al territorio francés pero no fueron muy felices saben por qué Luis y Ana tampoco tuvieron hijos varones que los sobrevivieran debido a la tradición de la ley sálica que no permitía a las mujeres heredar el trono de Francia Luis fue sucedido por el hijo de su primo hermano un muchachito que se llamaba Francisco que fue nada menos que el enorme rey Francisco I de Valois quien fundó su propia línea dinástica de monarca francesa viene Francisco I Enrique II Francisco II Carlos creo que IX Enrique III y después viene Enrique IV que es el primero de los Borbones el hijo de Enrique IV fue Luis XIII el rey de los tres mosqueteros después Luis XIV Luis XV y el último Luis XVI el que fue asesinado o ejecutado por la revolución francesa así termina esta historia es una historia trágica trágica sí nadie muere de viejo de muerte natural no y la mentira de Luis para desprenderse de la otra chica Dios mío bueno estoy un poco indignado discúlpeme parezco una vieja chismosa parece mentira todas esas cosas además se indigna retroactivamente muy retroactivamente sí sí parece mentira a ver jueces que avalan mentiras príncipes mentirosos bueno es tremendo eso bien vamos a ver con qué canción podemos ilustrar tanta tragedia escucharemos a Carlos Gardel la canción criolla que se llama mentiras seguramente referida a las mentiras en el juicio contra su esposa de Luis XII de Francia porque vos lo callabas mi Margarita yo que soy tan buena son más que una flor y mientras despacito la desocaba mucho poquito y nada le preguntaba me ama mi amor mucho poquito y nada le preguntaba me ama mi amor y aquella flor y aquella flor me ama me ame que alentó con tal fuerza la florecilla y un domingo temprano como hermano Y mientras vos bajabas a la capilla, en vuelta entre la nieve de tu bandilla te hablé de amor, en vuelta entre la nieve de tu bandilla te hablé de amor. Y al darme el sitio cara se sorrotó, mientras daba un repique mi corazón, pero esa vez perdiste vos. Ahora sé que sos mala con mi cariño, me lo dijo mi madre porque te vio, una noche de luna por el cernero, ofreciendo tus labios a un forastero que nos besó, ofreciendo tus labios a un forastero que nos besó. Cuando grité la mató mi corazón, llorando como un niño lo me gritó, y ahora ya ves, me miento yo. Era Carlos Gardel, en La Venganza será terrible, mentiras. Continuamos, en La Venganza será terrible, estamos hoy en los estudios de la radio, recuerden que esta es la última semana antes de la gira europea, en la que estaremos aquí en Buenos Aires, haciendo mañana el programa a las 8 de la noche en La Paternal. Ah, sí, sí, sí. Una locación no habitual. ¿Dónde queda? Porque a mí me gustaría ir con mi marido. Bueno, en la calle Caracas, 1249. Un momento, que estoy anotando. Sí, sí, muy cerca de lo que es el estadio de Argentina. No es muy cerca. No sé si es muy cerca. Creo que la calle Caracas es la que pasa por la puerta. Ah, vean, sí, pasa por una de las laterales. Bueno, eso será a las 8 de la noche, ahí en el Centro Cultural La Pater. Y el jueves nos despedimos de la Argentina, así lo digo grandilocuente. Sí, gran despedida de la Argentina en el Caracas y Caretas. Sí, señor. A las 8 de la noche los esperamos ahí el día jueves en la calle Venezuela, 3.30, que no está tan cerca de la cancha de Argentina. No, no, nada. Como el otro, como el Centro Cultural. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Los sí y los no en la primera cita. Muy bien, muy bien. Cuidado, ¿eh? Vas a salir con él por primera vez. Esto es para las jóvenes borregas. Bueno, toma nota de lo que debes y no debes hacer en esa circunstancia y todo así. ¿Qué hacer y qué no? Bueno, muchas parejas, por tener una primera mala cita, después no tienen más posibilidades. Claro. Pero entonces no son parejas. Bueno, eso es lo que queríamos decir. Muchas parejas que no se logran formar porque la primera cita es fundamental. Vamos con los sí. A ver. Échale un ojo por Facebook al tipo. Ah, sí. Mirálo, a ver quién es. No estamos diciendo que lo espíes. Sí. Sí, sí. Estamos diciendo eso. Sino que hagas una pequeña observación de su perfil, o sea que lo espíes, para saber sus datos más básicos. Edad, estudios, trabajo. Uno puede también poner lo que le gusta en Facebook. Claro, los hobbies. Le gusta tal música. Que le gusta, claro. Sí. Además se fija quiénes son sus amigos. Me gusta que me soplen en la oreja, por ejemplo. Claro, claro. Bueno, está bien. Ya lo sabés. Si no te gusta que al tipo le guste que lo soplen en la oreja, no vayas. Está bien. Incluso le damos a decir, mirá, eso de la oreja no me gusta. Ah, bueno. Pero usted pone, por ejemplo, en el perfil, yo, por ejemplo, pertenezco al club de los fans de la Coupé Fuego. ¿Es Coupé Fuego? No, la Coupé Fuego, la vieja Renault. Y nos juntamos. ¿Y qué le va a decir la chica? ¿Cuántos cilindros tiene? Diego tenía una Coupé Fuego. Bueno, nos juntamos, por ejemplo, con Diego y con todos ellos. Sí. Al costado de la General Pan. Son ustedes dos, nada más. No, al costado de la General Pan los domingos. Sí, mire que hay autos, eh. Sí. Pero hay clubes de todos los autos. Por ejemplo, del Buick, 59, no hay. ¿No hay club? No. No hay club y, sin embargo, es un auto hermoso. Sí. Y bueno, pero había pocos acá, se ve. Bueno. En cambio nosotros, bueno, yo en los domingos hago eso. Bueno, yo lo que puse es, me gusta muchísimo la literatura y las extensas charlas hasta el clarear. Ah, o sea, tienen que ser a la noche. Sí. Porque... Entonces ya, si alguien mira, una chica ya sabe que yo voy a hablar hasta clarear. ¿Eso lo puso abajo de la foto suya? Sí. ¿Y sí dónde? ¿Y sí? Lo que le ha puesto encima, para tapar la foto, se vea, por favor. Bueno, yo puse que me sé tirar de los colectivos en movimiento. Bueno, pero eso no sé. ¿Cómo que no? Sí. ¿Y usted necesita un hombre que se baje rápido? Yo me tiré una... No, que esté como una vieja ahí. Una sola vez y me fue mal. Me tiré, una sola vez me fue mal. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se cayó? Porque se habrá tirado al revés, señor. No, pero como que medio trastabillé y no hice a pie. Bueno, pero ¿a qué velocidad se arrojó? Porque hay que... No, 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 venía... Por eso. Lo canchero es que ahora con los timbres no va más porque el tipo no te ve. Pero lo canchero de Piola con el colectivero era que aflojame la esquina, le decís vos. Claro, claro. No llegues a frenar. Aflojame es la palabra. Claro, claro. Si el tipo te afloja un poco la cuneta y vos ahí te tirás a andar y seguís al trotecito. Porque no vivís justo ahí. No, claro. Vás por la lateral y te vas al trote hasta tu casa. Es genial eso. Y si vive para atrás, da la vuelta a manzana porque no va a cometer el acto indigno de frenar de golpe y retroceder. No, no. Directamente. Ah, claro. Avanza. Sí, da la vuelta a manzana. Sí, da la vuelta y... Pero el asunto es tirarse al revés. ¿Cómo al revés? Y agarrarse del pasamano equivocado. Ah, no, eso es tremendo. Se tira para atrás porque... Queda arrastrado. No. Se tira de espalda. Quedan las patas para arriba. No, bueno. Pero todo eso está en Facebook. Cuando vas a tener una cita... Sí, mira ahí. Mira ahí. Eso no se llama... Mismo están los datos de ella también. Uno... Sí, bien, claro. Por empezar, la foto. Ella de repente por ahí dice, soy muy romántica. Chao. Bueno. Y mejor. Ah. ¿Qué quiere decir romántica? ¿Que le gustan los goleros? No. ¿Que le gustan las poesías de Becker? No, que por ahí uno tiene que llevar un ramo de flores. Ah, le gustan esos detalles. Ah, es lo que yo me temía. Sí, usted investiga un poco. Eso creo que se llama stalkear, ¿no? Sí, sí. Stalkear es la palabra ahora. Usted stalkea cuando hace una investigación. A mí la palabra nueva que no me gusta es coachar. Ah, coachear. Lo coachean. Sí, también está... Los políticos usan mucho eso. Los políticos los coachean. Antes de salir a hablar en cualquier lado... Claro, los coachean. Sí. Vos tenés que decir que está todo bien, que vamos... No. ...adalante. Usá mucho la palabra... Sí. ...ensimismada. Tormenta. Bien. Segunda cosa que sí. Pide bien de cenar en la primera cita. Esto es más que nada para la mujer, ¿eh? Sí, porque ella está mirando. A ver si usted, por ejemplo, es un amarrete. Sobre todo las porciones. Claro. Pero que va a pedir una... ¿Por qué pedís una? Entrada, platos calientes... ¿Varios? Sí, sí. Bueno, Jimena, ya te pediste una napolitana con papas a caballo, me parece. Con esto estamos... Si el tipo era para compartir. Llega a la pizzería y pide una sola porción para esto. Bueno, sí. Dos porciones de pizza. Dos porciones no puede. Es mucho. Mínimo una pizza grande y una mediana. Una grande para dos es mucho, amor. Es mucho. ¿Y puede ser una o dos porcioncitas de fainá? Yo creo que una grande para dos es mucho y una mediana es poco. Sí. Una mediana está bien, una chica es poco. Sí. Sí, mediana ni hay en la mayoría de los lugares. Pero no hay en ningún lugar, mediana. ¿Por qué? Porque te quieren hacer pedir la grande. Sí, sí, pedir la grande. Bueno, pero ese no es el tema. No. Estamos hablando de la primera cita. La primera cita. ¿Por qué dice pedir bien? ¿Qué es pedir bien? Pero esa es una buena conversación. ¿Cuál? Esta que acabo de explicar. La de las candidatas. Acerca del tamaño de las pizzas. Bueno, sí, sí. Para entrar, usted la lleva a la Kentucky, ponele. Si ella le dice a mí con mediana, no me venga. Pero le dice así. Yo me como una grande y si hay que pedir porciones sueltas, se piden todas las que sean. Se piden todas las que sean. Y si hay que pedir fainá, también, señor. Sí, amor, yo no te pido. Usted sabe que en Pabieca hay también pizza. También. Buenísima. Individuales deben ser, ¿no? No, no, no. Son pizzas. Grandes. Grandes, medianas, chicas y fainá. Todo lo que usted quiera. Ah, qué bueno. Incluso hay una pizza, le digo, por si usted va con una chica que, por ahí se estoy, a mí no me gusta, me gusta comer sano. Sí. Hay pizza con harina integral. Integral. Ah, qué lindo, ¿eh? Sí, señor. Muy bien. Eso para que le diga, ¿no? Bueno, pide bien de cenar. Si te invitan a uno de los restaurantes más chics de la ciudad, no es para que pidas una ensalada, sino para que disfrutes del morfeo. Ah, claro. Sí, por ejemplo, me gusta muchísimo lo que es la comida española, vasca, también con frutos de mar. Sí. Un guiso de poroto, por ejemplo. Bueno, sí, pero para una cita amorosa no sé si es mejor. Pero es la primera cita. Sí. Interésate en su conversación. Sí, sí, sí. Por más que ella sea, haga lo que haga. Sí, por supuesto. Bueno, digo, por ahí es un trabajo horrible el que tiene, aburrido, y uno tiene que... Ah, yo... Buenas tardes. Sí. ¿Qué tal, señorita? Bien, bien. Estoy encantado de estar aquí con usted. No veía la hora de salir de la oficina. Bueno. No veía la hora de salir de la oficina. Estoy trabajando en la Junta Nacional de Granos. Ah, a la oficina. La cerraron, ¿sabes? ¿Usted quién es? La cerraron 20 veces. ¿Usted cree que la van a abrir ahora? ¿Quién es el mozo? El mozo es un maleducado para mí. ¿Qué se mete? La Junta Nacional de Granos. Con todo lo que es ganadería. Claro. Agro. Yo vendo cospeles en el subterráneo lacrosse. No, veía la hora de salir de la oficina. Estoy... Es interesante porque se conoce mucho, digamos, la condición humana. Viene uno... Yo ya en la cara le adivino si va a querer uno, dos o tres. Entonces el tipo me dice uno. Yo le doy uno. No, bueno. Está bien. Gracias. Y así multiplique eso por un millón. El trabajo mío es tratar con gente de campo. Con gauchos. Terratenientes, gente que tiene campos. Gente que tiene grano. Perdón, yo soy el mozo, pero me interesa. Y traiga dos de mozzarella. Sí, cómo no. Y nada más. Y dos vasos de agua. ¿Y qué van a hacer ahí a la Junta Nacional de Grano, a los terratenientes? Vienen y declaran todos los granos que tienen. Ah, sí. En el campo. Entre los granos se puede guardar la plata. Sí, la respuesta. Bueno. Ahora hay mucho con el tema de la exportación, todos vienen a preguntar, hay planillas. Es muy aburrido, a mí no me gusta, no me gusta para nada, no veo la hora de irme siempre. Sí, y yo que soy tan romántico, imagínese vendiendo cospeles. Sí, sí. Y me siento mal. Sí, sí. A veces quiero empezar una conversación, pero toda la gente está apurada. Sí. ¿Conoce esa poesía que dice? Parece que, ¿a dónde van tan apurados? Es lo que yo me pregunto. Claro. Teniendo todo el tiempo del mundo por delante. Para recitar poesías, por ejemplo, digo yo, y me dejan con la palabra en la boca. Y bueno, sí, me imagino, porque la gente quiere, de usted quiere un cospel, no quiere otra cosa. Bueno, trágame dos de muzarela. Bueno, y de mí quieren dos de muzarela. Dice, habla de lo que te apasiona. Bueno, recién estábamos hablando. No, no, no. Este año fue una temporada bárbara para trigo y maíz, no tanto para sorgo. ¿Para qué? Sorgo. ¿Qué es el sordo? Sorgo. Sorgo. Es otro grano, pero no. El sorgo dancé. El sorgo dancé. Dice, diviértete en grande. Sí. Claro, porque sonríe si se te antoja y ríete cuando algo te parezca gracioso. Por ejemplo, le preguntan, ¿cómo se llama usted en la primera silla? ¿Cómo te llamás? Leticia. No, no de ella. Se ríe de algo que amerite reírse. Igual, claro, Leticia no amerita reírse. Pero si el tipo se llama Mamerto, por ejemplo. No, pero por ahí comentarios graciosos del lugar. Mirá el restaurante, mirá. Mirá que cortito le queda el delantalcito al bozo. Y ahí usted... Parece Pedrito Rico. No, no. Ya viene. Ya dijo lo de la Junta Nacional del Grano. Más Pedrito Rico. Este señor atrasa. Un cortetario. Después, haz la cita corta. La primera, claro, que no sea muy... Nos vemos 10, 15 minutos, tomamos un cafecito porque yo tengo que hacer después. Lamentablemente, pero que sirva como una primera aproximación. No, no, pero no explica, no explica todo. En este caso es al revés que en todo lo demás. Acá más vale que falte y no que sobre. Que queden ganas de verse otra vez. La explicación es que no sabes si lo aguantarás al niato por más de una hora. Así que lo mejor es no comprometerte a pasar todo el día con él. No. ¿Qué le parece si vamos a pasar el día al tigre? No, no, claro. Eso obliga a hacer... La próxima lancha pasa dentro de 10 horas, por ejemplo. Bien. Los no. Ah, hasta acá en los sí. Ah, hasta acá en los sí. Claro, me había olvidado. Los no. No te tomes, no te lo tomes tan en serio al tipo. No es como... No es que te están proponiendo matrimonio o que tengas un hijo. No, solo que pases un tiempo con él para conocerlo. Nada más. No te lo tomes tan en serio. Sí, sí, es verdad. Hay muchas mujeres que ya quieren formalizar el primer día. ¿Qué nombres te gustan para nuestro hijo? No, ve, ve, bueno. ¿Qué vas a pedir en la pregunta? ¿Primero? Dos de mozarela. No hables mucho. Especialmente sobre ti. Sí, sí, eso es muy feo. Yo soy una persona que... Mira, yo soy buena, pero soy vengativa. Soy vengativa. A mí me haces una, me la pagás. Soy rencorosa, ¿sí? Soy rencorosa. Todo el mundo me dice, ¡ay, qué rencorosa que sos! Y yo le digo, sí, porque no olvido yo. A mí me la haces, me la pagás. Sí, bueno. No, no. Te digo en serio que soy así, ¿eh? Soy así y te digo otra cosa. Bueno, no, hace una hora que estamos hablando de vos. Mozo, está bien que compartas algunas cosas, pero no que acapares la conversación. ¿Usted sale corriendo en caso extremo? Llegado el caso de corriendo, no sé, pero me puedo llegar a incomodar. ¿Y usted puede llegar a decir, voy al baño, por ejemplo, y no vuelve mal? No. No, es difícil. Es difícil, es. ¿Y del baño qué? ¿Se escapa por dónde del baño? No sé, qué sé yo. Por algún ventiluz. No dejes que te lleve, estamos hablando de un consejo a la mujer, ¿no? Sí, sí. No dejes que el tipo te lleve a un segundo lugar si no te gusta el tipo. No, no, claro, 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 porque cada lugar va acercando la relación. Sí. Ya si se cenó en un sitio. Y además, ¿para qué seguir perdiendo el tiempo si ya viste que no tienen nada en común? Claro, es que aparte, muchas veces la costumbre es comer algo, cenar en un lugar. Después vamos a tomar un café. Una copa, un café, y ojo, si hay un tercer lugar. Sí. Porque cada vez se achica más la... No, porque podemos ir a ver la luna. Sí, ves, ya ahí. Y usted, ¿qué le dice en ese caso? Le dice, mirá... No, me tengo que levantar temprano mañana, tengo... Mañana vienen un montón de ganaderos que tengo que ver todo el tema de... De la Junta Nacional del Grado. Bueno, pero no importa. Cuando el amor toca a su puerta. No, bueno, sí, sí. ¿Quién es? El amor. No, el despertador toca a las 5 de la mañana. Me tengo que levantar. Bueno, no importa, es una noche de jarana. Bueno, no le hables de tu ex, otro no. Sí, sí. No le hables... Ay, lo que la... Por más que hablar mal, ni bien ni mal. Mejor todavía, porque el tipo va a decir, esta habla mal de todos los ex. Claro. ¿Qué va a hacer cuando nos separemos? Va a hablar mal de mí. O sea, ay, mi ex era... Pero que por lo que me encontrás era una torrante. Sí, muy mala, muy mala persona. Y yo que soy polaca, me hacía burlo hablar, yo lo que hablaba. Sí, sí, lo noté cuando miré en el Facebook Cecilia Brutnik. Aquí tiene su porción de muzarelo. Usted también es polaco. Ahora, cuando... A mí como hombre me molesta, discúlpeme, le hablo como hombre. Ah, ¿usted era hombre ahora? Sí, ahora sí. Me molesta que me hablen bien del ex. Sí, eso también es horrible. Sí, todo el tiempo. Era un tigre para el tango y se llamaba Julián. Sí, sí. No. No, y lo invita porque como quedamos muy amigos. Sí, sí, no sabés. Tampoco es lindo eso. Porque... Nos vemos siempre. Ahora, si no ir más lejos, ahora lo tengo que ir a ver. No, no, bueno, eso ya más que... Sí, no querés venir, no querés venir, mi amor. Sí. ¿Y cómo lo va a tomar él? No, él es divino. Ahí suena el trin trin, el WhatsApp. Sí, sí. Y son las 12 de la noche y es el ex. Sí, sí. Ay, es mi ex. Sí. Vamos tú, ¿qué haces llamándote a las 12 de la noche? Pero quedamos re amigos, quedamos súper amigos. No, no, pero no me parece adecuado que esté yo. Ay, acá me está llamando Ariel. ¿Qué función cumplo yo? ¿Qué se van a servir? Bueno, no saques el tema de la política ni de la religión. Sí, eso es. Ay, sin embargo, a mí me encanta el tema de la política y de la religión. Mi tema preferido, el Papa Francisco. Claro, sí. No, pero se refiere a... Por ahí las religiones son distintas. Sí. Y me comparto. Ah, claro. Sí, mirá. La semana pasada... Sí. Me convertí al budismo. No, pero no dice nada. Una religión mucho mejor... No hay mejores o peores, señor. No, no. Yo soy ecuménica. ¿Qué? ¿Qué? Soy ecuménica. Ah, ¿qué tal ecuménica? Ah, no, no. Quiere decir... Qué lindo nombre, ¿eh? La otra vez salí con una, ¿sabes cómo se llamaba? Leticia. No, que no me fijo en las religiones. Las abrazo a todas. Ah. A todas por igual. A todos. A todas y a todas. Sí, por igual. Yo también. Por eso no quiero hablar del tema, ¿viste? Bueno, dice, finalmente, no debas, no bebas. De más. De más. Claro. Algo beba. Porque no lo conoces, debes estar atenta, porque el tipo se puede aprovechar. Aparte, por ejemplo, a veces por nervios, uno bebe de más. La ansiedad misma, no toma conciencia de noción, no toma conciencia de noción de lo que está tomando. Ah. Hermoso, mozo. Usted ya tomó, antes de venir. Tomó la noción, tomó la conciencia. Tomó la precaución, tomó todo. Llegó mamado. Por favor. Mamado de nociones. Este, bueno. Y tercero, hay dos. Dicen primero, segundo. Y el tercero es porque harías el ridículo. La ridícula, diría. Ahora, por más que uno no quiera, me quedé enganchado con lo de la política y religión, por más que uno no quiera hablar de política, se nota. ¿Por qué se pone, saquese la remera? Claro, porque entra silbando, por ejemplo. No, ya se sabe. Las cosas que dice. O entra al bar y dice, este bar es de capitalista. Bueno. Acá están todos los capitalistas juntos. Acá hay pluralidad por todo el lado. Sí, enseguida se nota. Bueno, pero no sé, yo me remito acá al trabajo. Yo atiendo. ¿Usted es la señorita que acompaña al señor? Sí, sí, es una compañera que viene hoy a tomar algo conmigo. Bueno, pueden... Una compañera bien de base. Menos mal que vinieron hoy y, bueno, quizás no vuelven más. No, digo, digo. No, no, le estoy diciendo. No, se haga al vivo. Digo, no, como no lo veo quizás muy a gusto en este lugar. Digo, quizás, no sé. Tráigame dos porciones de pizza. Porque es lo único que se puede comer. ¿Por qué es lo único que se puede comer? Porque es lo único que está al alcance de nuestro presupuesto. Una pregunta. ¿Por qué, obrero? Choripán no tenés, ¿no? Ah, ¿ustedes vinieron por los choris? Bueno, por eso. Se pueden armar. Sí, claro. Todo el tolo incluso con el mozo. Sí. Si me permite, dice el mozo, pero el mozo se mete en la discusión política. Y a veces si ya no aguanta más. ¿Qué me dice del crecimiento del mercado interno, dice el mozo? ¿O qué me dice de los fondos buitres? Sí. ¿Qué quiere que le diga de los fondos buitres? No sé, mi novio es el que se encarga de la política. Bueno, todo eso. Es mejor no hablar de política. Sí, la política se mete ahí. Puede herir susceptibilidades. Más que nada en estos tiempos que se vive. No, y en una primera cita, señor, ¿qué quiere? No. Como en una primera cita, imposible. Bien, de todos modos, la grieta es tan notable que es muy raro encontrar parejas de distinto color. Mixtas, sí. Muy difícil, ¿eh? Sí, sí. Una observación. Con esta observación política paso a hablar de cualquier otra cosa. Muy buena reflexión final. Señores, vamos a hacer una pausa y luego volvemos con música. Muy bien. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en los estudios de la radio. Recuerden que mañana estaremos en La Paternal, ¿eh? Ahí en La Pater. Y el jueves haremos el último programa antes del viaje a España en el Caras y Caretas, a las 8 de la noche, en la calle Venezuela, 3.30. Que pasen nomás. Y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido, nunca bien ponderado, maestro, el sordo, Arnaldo Cancés. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Muy bien, buenas noches, maestro. ¿Qué tal, Moreira? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Acérquese nomás. Me estoy acercando. De a poquito. No sea tímido. Bueno, tampoco para tanto, pero... Me deje un lugar. A ver, teníamos pedidos de... ¿Cuál era el que tenía usted? Catrell de Azul, que un poco nos amenazó que si queríamos sí que fuéramos y si no que no nos importa. Sí, sí. Catrell es un nombre, además, muy relacionado con esa zona. Era el cacique Catrell. No, cacique Catrell. Catrell era un indio, sí, cacique, pero que emparentó con Roca. Ah. Sí, sí. Emparentó con Roca porque se hizo amante de la sobrina de Roca. Y después era muy difícil apresarlo, era muy escurridizo, y hasta que lo trajeron aquí a Palermo y unos... Los regimientos de acá de Buenos Aires formaron, así, en fila, como en revista, para saludarlo a Catrell cuando fue capturado. Era muy, muy ágil, muy aventurero, muy seductor. Bueno, cuando digo emparentó con Roca, quiero decir que se le metió en la casa. Claro, sí, sí, claro. Emparentó de esa manera. Sí, sí. Le piden melodías a Raval para Valeria. Barrio plateado por laguna, rumores de mironga, es toda su fortuna. Hay un bello que rezonga, en la corta de amistonga, mientras ve una pebeta, linda como una flor. Barrio, 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 que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Barrio, 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 que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Es un beso prolongado que te da mi corazón. Bueno, a ver, pedidos que llegaron al Facebook de La Venganza será terrible, arroba lavenganzaradio. Mirta pide una tarde cualquiera, no una canción cualquiera. No, una tarde cualquiera. Una tarde cualquiera. ¿La tiene esa? Sí. No, no me digas adiós, no lo digas por Dios, ni lo pienses siquiera. Quiero que nos separamos como si nada ocurriera, como si fuera esta tarde. Una tarde de un día cualquiera, ya que te alejas de mí, no te vayas así, corazón, mal herido. Por lo mucho que yo te he querido, mi pájaro herido, te pido perdón. Un cachito nada más. Bueno, y también le habían pedido un valsecito. Ahora se me traspapelaron acá los papeles, acá la redundancia. ¿Cuál puede ser? ¿Cuál puede ser? O viejo vals, ¿no quiere? El viejo vals. El viejo vals, 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 el viejo vals. Por eso mi canción, a su mismo compadre. Te llora como un bien, ella jamás. Era mi corazón, su va y ven. Fue como un loco volar de falrera, con giros y vueltas en torno al falal. Menos de lumbina llena de un dulce mareo, sutil y fatal. Juntos mi pecho y tu suelo, los dos corazones latiendo a la par. Fijo impasible y sereno tu frío. Mira, ¿quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la primera coda que el mal se ponía? Miró, qué ilusión. Tocir tu mano en mi mano, mi brazo, primiendo tu talla liviano. Y en tanto me asiento muriendo en el lento girar del balsal. Qué lindo, maestro. Yo empecé a tocar recién este bal. Esto es Orillas del Plata. Y yo nunca sabía cuál era Orillas del Plata y cuál era Con tu mirada. Tienen un parecido, ¿no? Sí, están esparentados. Tienen un parecido, sí. Bueno, este, el último es Con tu mirar y el otro Orillas del Plata. Ninguno es muy conocido. Pero Con tu mirar figuraba en el repertorio de enseñanza de la guitarra. Ah. Era una piecita que los guitarristas aprendían a tocar. ¿Y qué es? El guitarrístico. Claro, el arpejo desplegado. Sí, sí, sí. Bueno, dele. Bien. Disculpeme. No, no, está bien. Se pidieron el viejo bals y, bueno, balsesitos varios. ¿Usted trajo su instrumento, Guilespi? Sí, perfecto. Ya la tengo acá. Vamos a verificar que esté todo en orden con las piezas colocadas donde deben estar. A ver si suena. Perfecto. ¡Perfecto! Gracias a la gente. Qué bien que está, ¿eh? Sí, sí. Cada vez mejor. A la gente de Blue Note que lo ha traído a Guilespi. Muchas gracias. ¿Qué quiere hacer? Hoja muerta podría ser. Ah, hoja muerta. Con el maestro. ¿Se anima? No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Qué linda! ¡Cómo me gusta! Gracias por ver el video. ¿Quiere hacer Misty? Bueno, Misty. ¿Qué versión? Hacemos la versión así, más folk. ¿Quiere? Dale, la folk. Ok. Ahí va. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video. 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 Lo veremos triste y amargado. Lo veremos triste y sin amor. Lo veremos triste y amargado. Porque la chica de al lado dijo que no veremos triste. Dijo que no. No veremos triste. Dijo que no. No veremos triste. No veremos triste. Que no. Adiós maestro. No. 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 No.